La participación de los TPS 52 obviamente merece un capítulo aparte y es el que vamos a dar ahora. Con la participación de 7 barcos, Pedro Rossi, Marplatense, Ley, Empalma, el nuevo rey de España. En fin, todo el mundo en la categoría más Fórmula 1 de todas. Y los sponsors de la Super Series, en qué mejor lugar que en Palma, para hacer toda la movida. Ahí están las largadas de una de las regatas, primera parte del campeonato, con vientos de entre 8 y 12 nudos, típicos vientos de Palma. La segunda parte se incrementan un poquito más, hasta los 14 o 15 nudos. Y 10 regatas a disputarse de ahora en más, mientras vemos el barco de Eduardo Sousa Ramos. Y una puesta en jeta de la zurra, el barco de Ítalo Argentino, con la tripulación del Matador. Frente al Quantum, su archirrival. Volvemos entonces a lo que pasaba en los barcos. Decíamos que estaba Santi Lange también en el barco del brasileño Sousa Ramos. Pero el que primero pone el pancho, o la bala, como se dice, fue el Ram, de Niklas Enström. Primero puesto en la primera regata. Lo que marcaba las intenciones del barco sueco en este campeonato. A partir de ahí, la lucha se iba a centrar entre el Quantum, con Ed Baird en la caña y Niklas Enström a bordo del Ram. Mientras que el Azurra, por un primer puesto en la cuarta regata y en la novena, trataba de acercarse a lo más alto del podio. Pero siempre quedaba relegado en alguna parte, para tratar de defenderse más del Fénix de Sousa Ramos, que de poder atacar hacia adelante. Finalmente, primer puesto para el Quantum, con 25, 29 para el Ram, 32 para el Azurra, 35 para el Fénix. Y para los que aman la estadística, los tres primeros lugares fueron los mismos que en el 2013. Noche de gala en el Real Club de Náutico de Palma. Durante mayo de este año, estuvimos a bordo de unos 5 semirrígidos, rumbo a Grecia, para hacer todas las islas de una manera increíble, de una manera única, Expedición Acrópolis. Ustedes lo viven en el programa. Bueno, se tiene fecha el 22 de mayo del 2015, para subirse a la nueva Expedición Acrópolis y obviamente también al Bote del Faro. Recuerdan estas imágenes, claro, eran las primeras imágenes que teníamos en nuestra cuarta Expedición Acrópolis. Y ya todo empezaba como una aventura, cruzar la ruta con los botes para poder botarlos y empezar a navegar de esta manera, rumbo a nuestro primer destino. En 10 días de navegación, en 10 islas que vamos a conocer, realmente algo que va a ser increíble. ¿Cuál es la novedad de todo esto? Si ya lo pasamos. La novedad es que está la quinta Expedición Acrópolis, que comienza el 22 de mayo del próximo año, que ya tiene su primer anotado en el Bote del Faro. Un pampeano radicado en Mendoza que no se quiere perder esta aventura y que estamos armando, obviamente, un nuevo bote del Faro para la próxima Expedición Acrópolis. La Expedición Acrópolis que hacía la primera hora de navegación llega a este lugar, realmente increíble. Y ahí en más no para de pararnos sorpresas en 10 días de pura navegación a bordo de estos botes impresionantes. ¿Quiere formar parte de esto? Ya vio en pantalla los sopas. Y nos vamos arriba a Dilgarda, en Italia. Un lugar, un lugar, no le ponemos más adjetivos. Increíble, donde la flota de 20 Melgues 20 están disputando el 2014 Auditron Silent Series. Campeonato organizado junto con los Melgues 32. Y que luego de 5 regatas, muy disputadas por cierto, y con la debacle del actual puntero del torneo, estamos hablando del premito Tarjá, con Darío Levy en el timón. Empezó muy bien, obviamente, para comerse los chicos crudos con un tercero y dos primeros, pero luego, en la segunda jornada, tuvo peor día de su vida. 22, 30, 28 fueron los puntos que logró. Obviamente cayó como un piano y terminó noveno en la clasificación final. Por el lado de los primeros lugares, la lucha estuvo centrada entre el Mazcalzón y el Latino Junior, con Aquilio Norato en el timón. Con el Auditron Fratelli y Giacomel, con Roberto Martínez. Y Guido Miani, el Mone Gasco, con Out of Reach, su barco. Finalmente, los dos triunfos finales, le dieron el primer puesto al Mone Gasco, con 18 unidades, 23 para el Mazcalzón y el Latino Junior, 34 para Roberto Martínez y Enrico Fonda, a bordo del Audi G-Tron. Esos fueron los resultados finales, como verán, la flota es muy pareja, es lindísima, barcos de 3 y de 4 tripulantes, obviamente, según el peso. Y un escenario único, como el del Lago de Igarda, fueron el escenario de este torneo. La flota tendrá próximamente el Campeonato Norteamericano en Newport, que eso va a ser entre el 21 y el 23. El Mundial, en este mismo lugar, en Riva de Igarda, entre el 25 y el 30. Y en octubre, en Norteamericano, en San Francisco. Desde hace más de 55 años, construyó una empresa desde el interior del país, desarrollándose a lo largo y ancho del territorio, buscando fortalecer los intereses regionales. 26 agencias en 12 provincias, afianzándose como una empresa cerca de la gente, haciendo foco en su capital humano y en la innovación tecnológica. Primera y única del país, con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales y premios internacionales a la calidad y la excelencia. Todas estas cualidades la hacen única. Río Uruguay Seguros tiene un objetivo claro. Más que grande, ser la mejor empresa de seguros. Mientras disfrutábamos de una hermosa vista del Real Club Náutico de Palma, volvemos al agua y en la participación, observen, si veían en esa boya aérea el cabo, se veía unos cuantos metros hacia el fondo del mar. No estamos acostumbrados, por eso nos llama la atención. Vamos ya a ver qué pasó en Aguas de Palma. Recordemos que en ORC2 había dos tribulaciones argentinas. Hernán Monas Ruiz tuvo un muy buen principio de campeonato, con un zarugundo y un tercero lugar en la tercera y cuarta regata. También sexto y séptimo en la seis y siete, respectivamente. Y Miguel Lacour, un tercero en la segunda competencia, un cuarto en la octava, fueron los puestos más significativos. En ORC2, el Movistar de Pedro Campos, fue el que se llevó el primer lugar con 11 unidades, un puntaje casi perfecto, lejos del Varador 2000 y de Erlan Armec. El Paging Team de Hernán Monas Ruiz logró un honroso séptimo puesto y un décimo para Miguel Lacour, entre 22 participantes. Entre las otras clases, salvo TP52, que lo veremos más tarde, los puestos fueron los siguientes. Entonces, en IRC0, el Shockwave, finalmente se llevó el primer puesto con 19 unidades, tres puntos menos que él ve la mente. Ahí estamos viendo al nuevo rey, que será ahora el dueño del nombre de la Copa del Rey, obviamente. Y todos al agua a festejar. En la clase IRC1, el Huracán fue el ganador con 11 puntos sobre 20 para el Team Vision Future. En ORC1, el Red On Fire de Manuel Doreste se llevó el primer puesto. ORC2, ya dimos las clasificaciones. Y en la categoría Cota 80, Pichu Torcida con el Noticias se llevó el primer lugar. Mientras que en X35, el Lela Gain fue el triunfador. No te vayas a la pantalla de Taisy Sports, ya volvemos con el African Kite Racing Championship. El race del kite en Egipto. Tercer día del campeonato, largada impresionante. Y ya no se escucha decir de que cómo se va a hacer en estos campeonatos para alargar tantos kites y demás. Aunque en la largada del último día de competencia, que no fue el último día del campeonato, ya que el último día se posterga la actividad por poco viento. En el cuarto día hay un enriedo importante que casi define el torneo. Pero el que Ricardo Lexese se pudo redimir, llegar segundo en esa regata y defender su posición. Pero como ven, las largadas de muchísimas tablas se pueden hacer perfectamente sin ningún tipo de complicaciones. Vamos a hablar ahora, no de Graber ni de Lexese, sino de Oliver Bridge. El hijo del campeón del último día, estamos hablando de Steph Bridge. Y con solo 16 años, ya está saliendo tercero en casi todas las competencias, detrás de los dos monstruos, pero amenazándolos seriamente. El campeonato finalmente lo tuvo como campeón a Ricardo Lexese, el italiano. Bueno, 22 puntos, una muy buena diferencia, pese al intento de Graber en el tercer día, ganando un par de regatas de lograr sacarle encima el torneo. Segundo puesto para Florian Graber de Alemania, tercer lugar para Alejandro Klimen de España. Cuarto puesto para Oliver Bridge, que estamos hablando de solo 16 años. Y quinto lugar para Florian Trittel de España. Por el lado de las chicas, Elena Galilina tuvo algo de lucha con Steph Bridge. Pero logró arrebatarle el campeonato, 22, 26.7. La inglesa en el segundo lugar, 42 puntos lejos. Haga Grinsinska, la polaca, que completó el tercer lugar del podio. Culminó entonces este torneo en África, en Egipto. En manos de la organización de una federación que singularmente combina la vela, el kite y el esquí acuático en un solo organismo. Organiza todo y parece que lo hace muy bien. Y de esta forma termina el Faro, como siempre, con toda la actividad náutica nacional e internacional. Estaremos, como siempre, martes y jueves en la pantalla de Teixe Sport. Ya se viene prontamente la Volvo Ocean Race. Tendremos todos los programas, 53 programas, creo que son increíbles, de todo lo que va a suceder alrededor del mundo en estos nuevos barcos, en esta nueva edición de la Volvo Ocean Race. Y, por supuesto, la actividad náutica nacional e internacional en la pantalla de Teixe Sport. Chau. 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 Gracias por ver el video.